Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnuda mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompas mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidas sin verlos jamás La virgina La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor No conoce el amor Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La virgina La virgina La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Altarera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, alejate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ah, ya sé que no hubo nadie que me ha queить, si no supiste amar, ahora te puedes marchar, pero no te puedes marchar, no te puedes marchar, nada te puedes, En la playa busco amor, bebé, bebé, un lugar para mí. Gente es bien, gente es malo, colo, sal, luz y sal y buce, bebé, el calor sube y mamás. De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambiando lo del mar, una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica del bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar, ya no sé, si estoy bien o estoy mal. De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambió el color del mar, una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica del bikini azul. Me mira y flash, hablamos sin hablar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el azul y no puedo fallar. Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenarte tu apoyo El silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Oh, oh, oh Eh Hoy voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Oh Y voy a colgar en tu pecho Mayotte en tu pecho La noche y el amanecer ive Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidas sin vernos jamás La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasas noches llorando por él Mi mariachi Mi mariachi La virgina La virgina Quiere pena y dolor La virgina La virgina No conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver Por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar No supiste amar, ahora te puedes marchar No supiste amar, ahora te puedes marchar Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor de viaje y de Un lugar para mí Gente es vieja, gente es vago Con las aguas, luz y sal y ruge Bebé, el calor sube en manos De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambiando lo del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar De pronto flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, la chica del bikini azul Por tu vida más, yo tengo el as y no puedo fallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!